¿Han empezado a decir, se han volatilizado? ¡Ana, ana, ana! ¡Ana, ana, ana, ana! ¿Ya no es un ser humano? La botella ni lo ven lo peor desde hace mucho tiempo. ¡Esta nada! ¡Hey, Terrícolas! ¿Cómo estáis? Bueno, a nosotros muy bien, chicos. Pero queríamos deciros que en los comentarios nos pusisteis que en España censuraron Dragon Ball. Realmente, Terrícolas solo lo han censurado en Valencia, que es una comunidad autónoma de España. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos viviendo en Cataluña. Más abajo está Valencia. Y bueno, Terrícolas, lo han censurado por sexismo. Según dicen en la noticia de la Televalenciana, han decidido censurar Dragon Ball por mostrar desnudos femeninos, por un sexismo en la serie y por no mostrar unos valores muy éticos. Bueno, esto va por maestro Roshi. ¿Vale, chicos? Roshi, amigo, ¿qué haces? Seguramente sí que sea por él. Es que en realidad, todos los animes, si nos ponemos así en todos los animes, pasa lo mismo. Roshi es Hiraya, Hiraya es Sanji. O sea, todos son iguales, chavales. Realmente sí. Y es una realidad que estamos viviendo también en la sociedad. Actual. Y creo que si tienen que cancelar una serie como Dragon Ball, tendrán que cancelar muchísimas más por estos motivos. Podrían censurar esas partes. Y ya está. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero no os preocupéis, valencianos, porque seguiremos reaccionando aquí a Dragon Ball. Igualmente, lo vemos todo por internet. O sea, ya afectan a los niños. Así que, lo sentimos valencianos, valencianitos. Así que, aquí tenéis... Vuestros... ¡Saludos! María Luciana. Ríos. Valle. Saludos a Catherine y a su hermano Lionel. Blas León. Iván Rolins. Y Alejandro... Morales. Big Bang, Kamehameha. ¡Ha aumentado 10 veces! Bueno, chicos. Volvemos a tener al chico rosado con su hoodie. Rosadita. Con mi atuendo del trabajo. Sí, Terricolas. Está re fachero. Es tu lugar, amiga. Ha llegado el momento de reaccionar a cuando Goku muestra sus poderes a Karin. Sí, chicos. Lo habéis pedido mucho por los comentarios. Así que, todas las reacciones que pedís acaban llegando. Así que, chavales, empecemos con la reacción. 3, 2, 1... Hoy presentamos... ¡Goku muestra sus poderes a Karin! ¡Hey, chavales! Aquí tenéis nuestras redes sociales. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Y por aquí. Y si, ¿no? ¡En la cajita de descripción! Muy sencillo, chavales. Venga, pasaros ahora y ahora vamos a la reacción. ¡Japonés! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto? Bueno, Masa Konosawa, increíble. ¡Qué rabia me da que no lo doblen, eh! Ya. ¿Qué? ¿Qué es eso? Me voy a caer a la circunstancia. ¡Madre mía! ¡Yajirobe! ¿Qué le pasa? ¿Qué puede ser el que desprende tanta energía? ¡Qué es Goku! ¡Wow! ¡Es Goku! ¡Yeah! ¡Gayi! ¡Qué! ¿Qué ha sido eso? ¡Es japonés, tío! ¿Qué les pasa? ¡Madre mía, la energía que desprende. ¡Hasta luego! A ver los gritos. ¿Qué es eso? ¡Por favor, detente Goku si continúa! ¡La torre caerá! ¡Esta voz me gusta! ¡A mí no mucho, eh! ¡Chicos! ¿Me podéis decir qué le pasa a Yayino en Japón, eh? ¡Mirad la primera vez que voy a decir que en Japón es una voz que me parece ridícula, tío! ¿Qué dice usted? Yo veo muchos animes, ¿eh? ¿Y tú también, Naomi? Sí, la verdad. O sea, y creo que el doblaje no pega en esos gritos. Quita la seriedad de toda la escena, eso de... Hace unos gritos un poco extraños. Y nunca habíamos reaccionado a la voz de Karin en castellano. Hemos escuchado muy poco, pero me ha parecido un poco rarao. Por favor, detente Goku, si continúas la torre caerá. A mí me ha gustado. ¿Sí? Es de un gatillo así pequeño. Está bien, yo creo que sí. Bueno, a mí me ha parecido normal. Es que aquí lo que ha destacado ha sido el grito de Masako Nosawa. Impresionante, japonés. Esta mujer es que, teniendo una edad ya, había estos gritos. Esto es de la época, pero aún sigue dando la talla a esta mujer. Pero Yajirobe ha sido raro. Pues Terricolas, vamos a pasar al latino porque me he quedado con ganas de ver ese grito de Mario Castañeda. Porque es bastante largo y no sé cómo será. Bueno, chavales, así que vamos a pasar al latino. No voy a permitir que me exites de nuevo, viejo sabroso. Bueno, ya está. No veas. Hostia, que cambio, chaval. Es muy bueno el grito, eh. Se deja los pulmones este hombre. Aquí hay nivel. Muy bien. ¡Qué mono! Es que, Dios mío, los gritos de Mario... A ver qué dicen aquí. Vamos a ver. Muy buena la interpretación, ¿no? Esto no hace risa. Está bien. ¡Qué grito más raro! No, pero esta está bien. Es bueno. Dios, qué bomba rara. ¿De gato? Dios, eh... Pero es muy de gato la voz. Es muy de gato. Yo no sé cómo no te has dado cuenta, Rosado. Pero creo yo, no sé si es cierto, pero creo que es la voz de Babidi. La voz de Babidi. No, ¿en serio? ¿Sí? Vamos a escucharla de nuevo, por favor. Vale, va. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero se parece. No sé, chicos. Poner por los comentarios si es Babidi. No lo sé. Yo creo que no, pero se parece. Yo creo que sí. Yo creo que no. Creo que es otro actor de doblaje distinto. ¿Quién ganará? Decidlo vosotros. Sois el jurado. Terricolas, me ha parecido súper buena la voz de Karim. No sé, el actor de doblaje ha reflejado esa gatunidad. ¡Gatunidad! No sabía cómo llamarlo Terricolas. Parecía que un gato estuviera hablando. Las voces de Vegetta y Piccolo y de Trunks cuando se sorprenden. Los gritos parecen normales. O sea, está bien, no como en castellano que... También eran sonidos extraños. Parecía un poco parodia, ¿eh? Lo que se ha visto, la diferencia es Yayirobe, por favor. O sea, se ha notado mucho más real y no tan ridículo como el japonés. A ver, es que parece mentira que diga esto en japonés, pero es que, chavales, por favor. Es que el Yayirobe japonés es un poco raro. Y Mario Castañeda, por favor, es que me ha recordado muchísimo cuando se transformó en Super Saiyajin 3. Este grito tan largo, intenso, lo hace sensacional y de verdad que queda muy bien con ese eco. Y lo hace súper bien Mario. Así que felicidades Mario y Latino lo ha hecho bien, lo ha hecho bastante bien. Lo ha hecho muy bien. Así que te reglas, pasamos al castellano. ¿Qué silencio? ¡Socorro, socorro! ¿Qué es esto? Me mola. No está mal, no está mal. Me queda bien. Me pregunto si realmente ha progresado tanto. Le he visto entrenarse y tengo mis dudas. Está bien. Sí. Un poco cortado. Esta cara. Vaya cara de chulay. ¿Qué es esto? Pero es que es esta cara, tío. ¿Qué quiere decir esta cara? Goku que representa, el que dibuja esta cara dijo, qué orgulloso. Es muy, muy rara. Vamos a seguir por favor, mi cara, tío. De verdad. Venga, dale, dale, dale. ¿Uf? ¿Celula? No. ¿Me haces una pregunta realmente difícil? ¿Qué le pasa a Goku, tío? Pues no, tonto. Dice, mi padre es tonto. Como te dije antes, no leí esto en acción, pero según los informes que tengo. Vale, paro. Vale, paro de aquí porque sinceramente. Es que esto, esa risa, chavales. Es que esas caras te descolocan. Luego, ¡Socorro, socorro! De Yajirobe. ¡Socorro, socorro! ¡Socorro, socorro! ¡No puedo más! La voz de Yajirobe es lo peor de hace mucho tiempo. Y bueno, ahora es castellano, no es japonés, ¿sabes? Y es que también está muy mal hecha, tío. Yo creo que Yajirobe en castellano no sé cuántos canutos lleva fumados, de verdad. No fuméis más. Y al principio había un momento raro que, o sea, Karim estaba como moviéndose, por él haber hecho algún sonido. ¡Ah, es verdad! Y había un silencio total. ¡Ah, es verdad, es verdad, es verdad! Terricolas, la voz de Karim realmente me ha sorprendido. Pensaba que era mucho peor, pero no me ha parecido mal. No tiene tanta gatunidad. ¿Cómo? ¡Cajo, mirad! ¡Doraemon! ¡Nomita! ¡Hola, Doraemon! ¡Ayúdame a hacer los deberes! ¡Nomita! ¡Hazlo a tu gandun! ¡Nomita! ¡Hola, Doraemon! ¡Ayúdame a hacer los deberes! ¡Nomita! ¡Hazlo a tu gandun! ¡El peor doblaje de la historia! Al principio, como que no se había escuchado muy bien en la primera escena, ¿vale? Que hemos visto de Karim, ha dicho una frase corta, pero al escuchar hablar, ha estado bastante. Vamos a ver el latino y a ver la diferencia, por favor. ¡Oh, este también queda bien! ¡Ayúdame, por favor! ¡Eso está mejor, mejor! ¡Por favor! ¡Ayúdame a mi poder, maestro Karim! ¿Qué piensa? ¡Es solo la mitad! ¡Tienes un poder impresionante, muchacho! ¡Ay, qué mono! ¡No vas a quedar satisfecho con tus poderes! ¡Oh! Queda mejor, queda mejor. ¡Jun, me ha encantado, eh! ¿Será cierto eso? ¿Mi papá se habrá vuelto extremadamente fuerte? ¡Qué comparación, Laura Torres! ¡Tien! ¡Maldita cara de Goku! ¡No, no, 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 no! Si me compara con Sen, ¿qué nivel cree que tengo? ¿Por qué me atrevas a algo tan complicado? ¡Qué mono es, por favor! ¿Sabes cómo te lo había dicho antes? No puedo asegurar de nada. ¡Ay, qué mono es! Bueno, bueno, bueno. Está... Yo creo que el castillado está bastante bien, pero este es como más tierno, ¿no? Podríamos decir. Quiero un Karim en mi vida, por favor. ¡Qué mono es! ¿No quieres un Doraemon? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! A mí la voz de Karim en latino... O sea, perdón, la voz de castellano me ha parecido más como un gato, pero la voz de latino como si fuera un hombre... Bueno, un hombre, no, es un gato. Como más sabio, ¿sabes? Karim. Y la interpretación de Yajirobe era mucho más real. Cuando se estaba cayendo. ¡Ayúdenme! ¡No, no, no! ¡Ayúdenme! 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 Y bueno, Mario Castañeda, sinceramente, chicos, ha hablado como una persona madura, como se muestra en la saga de Teller de Majin Buu, una persona muchísimo más madura, aunque ahí está sonriendo porque, en realidad, esa cara de que habíamos visto antes, que era muy lolazo, ¿vale? Era porque sabía que él no iba a derrotar a Cérez, como que lo iba a hacer Gohan. Estaba convencido de que su hijo iba a derrotar a ese villano tan fuerte, ¿vale? Lo ha explicado con una madurez increíble, Goku aquí y el otro, como era muy pasor, a mí parece. Así que vamos a pasar al castellano y vamos a ver qué sucede ahora, vamos a ver si la vuelven a liar o algo, porque es que está siendo gracioso esta reacción. Sí, la verdad que sí. ¿Y lo que he oído contar? Creo que él es el más fuerte de los dos. Se siente. Sobre todo después de haber absorbido hace 18. No puedo, no puedo. ¡No puedo! Pienso lo mismo. ¿What? Creo que es mucho más fuerte que yo. Y vosotros confirmáis lo que sospecháis. ¿Eh? ¿Eh? Muy bien. ¡No hay tanto silencio! Son Wanda, ¿vamos? Estoy preparado. ¡Vamos bien! Venga, vamos. Siento haberte molestado, maestro. Apenas hay sonidos, es un poco raro. ¡Qué silencio! No me ha gustado la interpretación. ¡Se ha volatilizado! ¡Volatil, ¿qué?! ¡Se ha volatilizado! ¡Perdona! Parece un malvado Goku aquí. A pesar de los progresos que ha hecho, no veo cómo podrá competir con Célula. Pero lo que me extraña es que no parece tener miedo. Yo en su lugar tendría miedo de un rival como Célula. Terricolas Yajirobe en castellano me preocupa. ¡Me preocupa! O sea, ha empezado a decir, ¡se han volatilizado! ¡Se han volatilizado! No parecen seres humanos. Cuando se han teletransportado y encima duda de si son humanos. ¡Ojo! ¡Que lo está dudando! O sea, no lo conoce de hace años, ¿no? Como para saber que es un saiyajin. ¡Hombre! Tú lo conociste ahí ya, vamos, que no era normal. ¿Sabes que lo notas un niño piccolo, chaval? O sea, es que Yajirobe, por favor, no son seres humanos. ¡Se les pone el pelo amarillo de golpe! ¡Tienen cola! A ver, ¿la habéis visto la voz? Este chaval es tonto, no hagáis caso. Y algunos momentos con silencio un poco raros. Sí, Terricolas, esos momentos de silencio eran un poco incómodos. Era como que ralentizaba muchísimo la escena. Y ojo el momento de Songwan a los hinchanos. Que dice... ¡Wooow! Me ha recordado de todas las hinchan. ¡Wooow! ¡Wooow! Ha dicho huevo, ¡Wooow! Vamos a escucharlo, por favor. Creo que ha dicho ¡Wooow! Pienso lo mismo. ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Casi! Pareció a Shinchan. ¡Wooow! 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 Parece una comedia esto. Es que se inventan hasta el diálogo. No sé qué serie estamos viendo ya. ¡Wooow! ¡Wooow! Bueno, vamos a pasar a la final, chavales. ¡Wooow! Pero, señor Nesto, el nivel de ser es más alto que el tuyo. ¡Ay, qué bueno! Entonces ese tipo es un sinvergüenza. No puede ser que tenga más poder que Goku. Miren, ya lloró bien. ¡Sí, ya esperaba eso! Dios, qué diferencia a Goku, tío. Así que mis oposiciones no estaban equivocadas. Muchas gracias, maestro Karim. Mucho más realista, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aquí no está en silencio. Es verdad. No hay silencios incómodos. ¿Cómo es en ti, Gohan? Sí, como tú digas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hasta luego y cuídense! Ahora digo una cosa. Desaparecieron. Ese Goku ya no es un ser humano. No han dicho volatilizado. ¿Ya no es un ser humano? No creo que voy a preguntarme. Estará tan tranquilo que debería un cambio. No creo que es que... Qué raro, ¿no? ¿Todo? Enricolas, nos ha parecido un poco raro que Yajirobe, en latino, también se cuestionara si Goku es un ser humano o no. Pero hemos visto la versión original y también es así, así que... Qué raro, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, pero el castellano ha respetado una cosa que no ha hecho en latino, en la despedida de Gohan. Miremoslo, por favor. Siento haberte molestado, maestro. Aquí dice, siento haberle molestado, maestro. Y es más acertado porque en el guión original pone perdón por molestarlos. En cambio, en el latino se despide como... Venga, hasta luego. Mirad. Hasta luego y cuídense. Aquí Laura Torres ha dicho hasta luego. Pero bueno... Hasta luego cuídense, que realmente es como más familiar. Sí. En cambio, en el diálogo original sí que lo hacían un poco más formal. Así que en el español, por esa parte, lo han hecho bien. Así que... O sea, pero todo lo otro no se salva. Todo lo otro. A ver, lo de Yajirobe no rayéis. O sea... Sabéis lo que pasa, ¿no? Que es tonto. Que da igual el doblaje. Es tonto y punto. O sea, da igual. Japón, latino, francés, catalán, español. Tonto, ya está. O sea, entero de que no son humanos. Da igual. Y mirad que le tuvo que cortar la cola a Vegetta. Es que un humano no tiene cola. Bueno, los hombres sí. La tienen en otra parte del cuerpo. Pero bueno. Bueno, terrícolas, hemos visto escenas peones del castellano, ¿vale? Y le hemos puesto negras. Pero esta vez se va a llevar una roja, ¿vale? Igualmente han acertado en algunas cosas. Pero es que ha sido ridículo. Y encima con el japonés lo han hecho aún más ridículo. Porque esa voz ha sido muy... Ya, han decidido no doblar diferentes partes. Por ejemplo, el grito ese lo podrían haber doblado. El grito de Goku, me refiero. Y la voz de Karin realmente no era tan mala. Prefiero la del latino. Pero sí que es verdad que era algo... Gatuna. Gatunidad. Gatunidad. Tenía algo de gatunidad. Bueno, chavales, y al latino le hemos puesto una tarjeta verde. Esta vez ha tocado una verde. Tampoco es para una dorada, la verdad. A ver, yo creo que el grito de Mario Castañeda es bastante bueno como para una dorada. Sí, pero la escena no es que sea tan emocionante para que se lleve una dorada. Y sea todo tan perfecto para llevarse la dorada. Aunque, jo, yo a mi Karin le pongo una dorada. Lo siento, es súper mono, súper tierno. Me ha encantado. Solo Karin, ¿eh? Solo Karin. Así que nada, telébaras, lo dejamos aquí. Estamos cumpliendo con... ¡Semana Z! Bueno, recordad que este jueves tendréis otro vídeo. Así que poned la escena que queréis para el jueves, chavales. Y manita. ¡Suscríbete si no lo has hecho! ¡Dale un buen like si te ha gustado esta reacción! ¡Y activa la campanita! Y no olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, que las tenéis en la cajita de descripción. Así que nada, chicos. Nos vemos el jueves. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete si no lo has hecho! ¡Suscríbete si no lo has hecho!